Es muy difícil juzgar la maternidad, viste, desde lo mejor, lo peor, porque hacemos lo mejor y lo peor desde todo el amor. Yo me acuerdo que una vez tuve una charla con mi vieja que le dije tipo, ¿por qué esto y por qué? Enojadísima yo, ¿y por qué esto y por qué lo otro y por qué? Y ella me miró y me dijo, porque fue lo que pude. Y fue lo que pude con tres hijas chiquitas, con 30 años, y yo dije, wow, o sea, fue la mejor respuesta que me pudo dar. Fue lo que pude, no, no, no fue lo que, o sea, fue desde el amor lo que para mí era lo mejor. Y yo dije, no le puedo responder nada, ella no, o sea, nunca, nunca no accionó desde el amor. Entonces uno a veces, viste, como que recrimina cosas que decís, viste, y por qué, y por qué, y con el tiempo, cuando sos madre por ahí, entendés y empatizás con un montón de cosas que cuando tus viejos te dicen, cuando seas madre o cuando seas grande me vas a entender. Y cuando sos grande y cuando sos madre, padre, vas entendiendo y decís, claro, uno acciona desde el amor y así también te equivocás. Porque a veces el límite es amor.